En esta ocasión vamos a hacer nuestra preparación del diseño para hacer una impresión sobre un polo de algodón. Tenemos aquí la impresora ya cargada con las tintas, que son tintas de sublimación, las tintas normales que se usan para sublimar todos los productos, el papel para sublimación y tenemos acá ya nuestro diseño en CorelDRAWN. Es una imagen que se ha sacado de la web. Ya lo tenemos aquí puesta. Vamos a hacer la impresión como siempre en modo espejo. Vamos a darle la más alta calidad al archivo. Seleccionamos el modo espejo. Soltamos. Listo. Iniciamos la impresión. Listo. 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 Y ya está. Ya está listo, como ven ya tenemos acá la impresión, la impresión está en modo espejo, ya está listo. Y esta impresión la vamos a llevar ahorita a la plancha de calor para hacer la sublimación en una prenda de algodón, una prenda clara de algodón. Para este proceso vamos a continuar el video en una siguiente edición. Vamos a seguir con lo que es el proceso para el estampado sublimado de una prenda de algodón. Acá tenemos ya la prenda de algodón. Tenemos acá el papel ya con el diseño, papel de sublimación con tinta de sublimación y presión modo espejo. En este caso vamos a usar la técnica usando el sublicotón, que es una telita que ya tiene un aditivo para que se impregne la tela y pueda agarrar las tintas de sublimación. Vamos a colocar la prenda en este momento en la plancha. Vamos a dejar, vamos a poner una ligera planchada a la prenda para quitar las arrugas. Ahora vamos a colocar el sublicotón en el lado que esté más áspero. Tiene un lado áspero y un lado suave. El lado áspero va hacia la prenda. Gracias. Y ya tenemos listo para hacer el proceso de sublimado. Ahora vamos a colocar directamente ya el diseño sobre la prenda. Sobre la prenda. Sobre la prenda. un lado de 10 grados que es la temperatura para hacer el proceso de sublimación. Listo. Estamos en 210 grados. Vamos a esperar que la plancha suba la temperatura y ya está el tiempo adecuado. Vamos a esperar que caliente a 200 grados para continuar el proceso. En un siguiente video sigamos con el proceso de sublimación. Y ya está listo. ¡Gracias! Ya estamos en la temperatura que es para sublimación, vamos a hacer el proceso de sublimación con las prendas de algodón. ¡Gracias! El polo de algodón ha sido sublimado, la calidad es buena, es suave, las tintas están adheridas casi un 100% sobre la prenda. Esta es una de las técnicas de las varias que hay para sublimar algodón, utilizando sublicóton. Sublicóton.